¿Dónde compraste la camiseta? No desde Messi, pero decidí con el dorsal número 10, ¿no? Sí, no te voy a mentir, esta me la mandaron. Me la regalaron a esta, me la regalaron. Hace un tiempo, porque yo soy del Inter desde que nací, amigos. Desde la cuna, ¿no? Desde la cuna, claro. Desde antes de nacer yo ya era del Inter. Yo ya era fanático del Rosa. ¿Cuánto estaría disponible pagar por esa camiseta? Yo por la de Messi... Por la de Messi te doy... Te doy un riñón por la de Messi. Un órgano de mi cuerpo.